¿Qué es la diapositiva? Bueno, entonces, esto no es realmente un hotel, ¿verdad? Más bien como una discoteca, como un club. Bueno, con Execution Labs, este es un experimento bastante interesante. Entonces, logramos que muchas personas nos dieran dinero, los engañamos de cierta forma para hacerlo a nuevos desarrolladores y realmente hace un experimento sumamente interesante. Hemos tratado de equilibrar el aspecto de desarrollo de ser creativos y ser innovadores y construir algo que sea divertido, pero al mismo tiempo construir algo que realmente pueda producir dinero y que sea factible desde el punto de vista comercial. ¿Cómo se logra el equilibrio entre la creatividad y los negocios o la diversión y el hecho de tener ganancias? Parte de las experiencias que estamos desarrollando en Execution Labs nos permite construir un puente con los inversionistas, con la financiación. Es algo en lo cual nosotros de cierta manera los lanzamos de cabeza, porque por lo general los desarrolladores de juegos no entienden la parte de la financiación. Realmente no saben muy bien cómo funciona el capital, el riesgo, de dónde viene el dinero. Es interesante pensar la cantidad de conversación que han tenido los desarrolladores. Dicen, estamos trabajando con un prototipo y luego vamos a salir a conseguir el dinero. Entonces, hay un lugar imaginario donde existe el dinero y ellos simplemente pueden ir a recuperar dinero. Y realmente no entienden muy bien quién tiene dinero ni qué tipo de dinero está disponible, etc. Entonces, yo he hecho presentaciones más recientemente sobre financiamiento y lograr entender un poco el aspecto financiero como una forma de enseñarles, explicarles a los desarrolladores. En esta charla realmente no voy a hablar de Execution Labs y lo que estamos haciendo allí, porque es un programa muy específico centrado en un modelo. Entonces, creo que nos va a tocar arreglar las diapositivas. Entonces, el primer pequeño consejo en términos de obtención de fondos y de financiamiento, es el mejor momento de tomar el dinero de otra persona, es nunca. Ahora, lo ideal es que usted no necesite dinero de otras personas, no necesite financiamiento. Usted lo puede hacer solo, utilizando sus propios ahorros o usted simplemente construye cositas y usted no busca dinero. Esto no es que sea algo malo necesariamente, pero siempre le puede ir mejor si usted no tiene deudas. El segundo mejor momento de obtener la financiación externa es cuando usted no la necesita. Entonces, es otra especie de ironía. Si usted realmente no necesita dinero, esa no es la presentación que necesitamos mostrar. Un segundito y vamos a buscar la presentación. Entonces, el mejor tiempo es nunca. La segunda mejor opción es cuando usted no necesita financiamiento, pero en la realidad es que cuando usted sí necesita financiamiento, usted está o desesperado o usted es un imbécil y usted acepta unos términos que no son los ideales para recibir su dinero. Es decir, es una situación muy compleja. Cuando usted hace una presentación ante un inversionista, asegúrese que la presentación de PowerPoint sí le funciona. Consejo número uno. La que no tiene las X, por favor, porque las X significa malo. Tengo curiosidad, yo asumo que la mayoría de ustedes son desarrolladores de juegos, ¿sí? Entonces, prácticamente todos aquí, ¿realmente tenemos inversionistas o gente de la banca aquí presente? No, ellos siguen durmiendo. ¿Cuántas personas realmente han recibido financiación externa, bien sea de parte del gobierno, del incubador o del BC o un par de personas? Bueno, entonces, algunas personas sí han recibido dinero ahora de sus madres, del tío rico. Eso también cuenta. Una de las cosas que tenemos que entender es que no todo el mundo, ni todos los tipos de compañía, ni todos los productos son aptos para hacer invertir, hacer inversiones en ellos. Entonces, yo pienso en el mundo indie de juegos independientes, los defino con dos ejes. Uno es el nivel que tenemos libertad de creación y luego tenemos la libertad jurídica o legal. Pensemos como negocio, como empresas que existen en los estudios, en la industria de los juegos y dónde pueden encajar en esos dos ejes. Entonces, los indie developers tienen los dos aspectos. Los indie developers son creativamente independientes. Esto quiere decir que somos indie, hacemos lo que queremos, nos inventamos nuestras propias ideas, generamos un IP original y desde el punto de vista legal también somos independientes porque nadie es dueño de nosotros. Nosotros somos dueños de nuestro propio negocio o empresa. Es decir, tú y yo en un garaje haciendo nuestras cosas. Entonces, nadie tiene control sobre nosotros y nadie es dueño de nosotros. Entonces, tenemos la independencia creativa y la independencia jurídica. Pero a un lado también tenemos compañías que pueden ser independientemente jurídicas, pero creativamente no son independientes. Pensemos que hay estudios que son tercerizados, que los contratan. Entonces, existen como una compañía independiente para no tener independencia creativa porque están haciendo, trabajando en la IP de otra persona, de otra marca. Están construyendo artes para el juego de otra persona. Entonces, no tienes independencia creativa. Ahora, el aspecto contrario, si tuviéramos la diapositiva sería más fácil, pero bueno, en fin. Entonces, pensemos que tenemos unos estudios internos. Los estudios internos como grandes editores no son independientemente jurídicos porque forman parte de una gran compañía. Y normalmente no tienen independencia creativa porque simplemente les dicen que tienen que hacer tal cosa. Entonces, muy bien dentro de este contexto, de pronto pueden tener algún espacio para la creatividad y de pronto agregan algunas mecánicas al juego, pero básicamente están creando la siguiente versión o la siguiente iteración. Entonces, les carecen de independencia creativa. Entonces, no son jurídicamente independientes ni creativamente independientes. Y tenemos una categoría especial que no son jurídicamente independientes. Entonces, fueron parte de grandes editores, pero cierta independencia creativa. Son los laboratorios de investigación y desarrollo que de pronto están escondidos en una esquinita y ellos les dicen que hagan experimentos o que exploren con alguna tecnología, un modelo de negocio, una plataforma nueva. Entonces, si tienen una independencia creativa, bueno, finalmente tenemos la diapositiva. Bueno, es mejor mira la diapositiva que mis manos. Bueno, ahora se nos... no, ya volvió la presentación. Bueno, creo que me voy a cambiar de silla. Entonces, ya saben cuál va a ser el próximo tema de la presentación. Entonces, aquí vamos dos ejes, independencia jurídica y creativa. Aquí tenemos los diferentes aspectos. Tenemos los estudios internos. Y luego, entonces, el único cuadrante aquí que realmente se puede hacer inversiones es el cuadrante de los indies, porque es el que tiene potencia para crear un valor real, para tener realmente los puntos de quiebre, unas nuevas IP. Nadie va a suministrar financiamiento exterior desde el punto de vista de inversión a un estudio tercerizado, porque eso no es un negocio que se puede escalar. Si a usted lo contrata, normalmente le va bien si recibe el 10% de margen o de rentabilidad, y eso no es suficientemente grande desde el punto de vista de las oportunidades para los inversionistas. Y el aspecto contrario es que la independencia jurídica no es factible invertir, porque usted puede ser una gran compañía editora o algo por el estilo. ¿Quién sabe quién es esta persona? Phil Fish, de Indie Game. Es un desarrollador independiente y es importante entender el tipo de desarrollador de Indie va a ser el tipo de financiamiento que va a obtener. Entonces, la especie de desarrollador clásico es una persona que trabaja solo, es un genio creativo, un poco chifladito, de pronto hace sus propias cosas, se inventan juegos fabulosos, gana muchos premios, mucha atención, pero es extremadamente desorganizado desde el punto de vista del negocio, de la empresa. De gran parte de Indie Game fue justamente las dificultades en el mundo de los negocios a tratar de ser creativo al mismo tiempo. Entonces, básicamente el tipo de financiamiento al cual podría tener acceso sería más orientado hacia un proyecto. Estos son los modelos de financiamiento que les interesa determinado tipo de modelos. Phil Fish no sería apto para una compañía que da financiamiento para estudios simplemente porque es él solo. Entonces, los inversionistas normalmente solamente invierten en equipos o en compañías. Entonces, Phil Fish, él solito, como sus ideas, tocó la puerta de una persona que tiene capital de riesgo, no obtendría nada, le van a decir, monte una compañía, forme un equipo, ayúdeme a entender los siguientes tres juegos que usted va a desarrollar y la visión y demás, y realmente eso no le funcionaría bien a él. Pero él sí obtuvo financiamiento basado en proyectos. Entonces, este es el gran aspecto que hay que entender cuando estamos hablando de financiamiento. ¿Es financiamiento de proyecto o es financiamiento de la compañía? Y los tipos de opciones, los tipos de fuentes, dónde se obtiene y cómo se obtiene, cambia dramáticamente. Si es financiamiento para un proyecto o financiamiento con base en una compañía o en estudio. Y entonces, aquí tenemos los elementos que tenemos que reflexionar. En los casos de financiamiento basado en proyecto, básicamente usted está haciendo un negocio para compartir las ganancias o las utilidades. Usted recibe el dinero de alguien porque en el futuro ellos quieren una participación de sus utilidades del proyecto que ellos están financiando. Mientras que las opciones de financiamiento de una compañía, frente a las opciones basadas en financiamiento de compañías, básicamente usted está recibiendo dinero para asumir una participación de su compañía. No quiere decir toda la compañía. Normalmente usted venderá pronto 10, 15 por ciento, qué sé yo. Entonces, usted no está descargando toda la compañía en los inversionistas. Quique fue bastante inútil. Entonces, vamos a ver si esta nueva persona sí me puede ayudar. Enrique, yo te adoro. Entonces, para los proyectos, usted básicamente está entregando una participación de las utilidades mediante financiamiento de la compañía. Usted está entregando una parte de las acciones de la compañía. Otro aspecto que hay que considerar es el control. Usted, ¿qué está entregando en términos de control? En las opciones de financiamiento de proyectos, el control básicamente está entregando parte del control del IP. Entonces, usted hace un negocio de financiamiento de un proyecto con un editor. Ellos pueden decir, me gusta ese IP. Entonces, ahora yo voy a ser el dueño, yo lo voy a controlar, voy a tener los primeros derechos. Lo que usted va a hacer con eso en el futuro, porque yo soy el que está financiando el proyecto. Entonces, es control y la propiedad con respecto a la IP. Mientras que la opción de la compañía es la junta, es control de la compañía. Entonces, ellos invierten la compañía, entonces van a ocupar un puesto en la junta directiva. ¿Cuántos votos van a tener en términos del porcentaje de la compañía fue la que adquirieron? Entonces, con frecuencia oigo que las personas dicen, pues a mí no me gusta hablarle a los capitalistas o a los posibles inversionistas porque no quiero perder el control de mi compañía. Eso se puede negociar. El hecho de que usted reciba dinero no significa que automáticamente usted va a perder el control de la compañía. Eso es lo que usted está negociando en términos de que le aparte la compañía que ellos van a tener control sobre ellos, si tienen un puesto en la junta o no. Incluso si tienen un puesto en la junta no significa que ellos controlen todo. Usted está matando todo aquí. Y la diapositiva más importante ya va a aparecer en pantalla. En fin, estos son los grandes aspectos que hay que considerar para pensar si va a utilizar la financiación basada en proyectos o si va a buscar financiamiento para la compañía. En términos de las opciones de financiamiento de proyectos, normalmente son los que los desarrolladores están, con los cuales están familiarizados. Usted está empeorando las cosas, no mejorándolas. ¿Alguien más quiere intentar aquí con esto? No, dejemos las cosas quietas, mejor dicho. ¿Dónde está el aguardiente cuando uno lo necesita? Pregunta el orador. En cuanto a las opciones de financiamiento por proyectos, estos son algunos de los aspectos. Necesito el genio del computador otra vez aquí. No, por favor, estoy hablando en serio. Sube aquí y ayúdame con las diapositivas. Estoy hablando de verdad, por favor, ven acá, ayúdame. Con frecuencia, la financiamiento a través de los trabajos. Entonces, ellos, los desarrolladores tienen un trabajo por días, entonces pueden trabajar desarrollando juegos, luego trabajan en un banco y luego los fines de semana. Entonces, están ahí trabajando en otros aspectos o utilizan sus ahorros personales, tarjetas de créditos. Algunos desarrollados revientan sus tarjetas de créditos. Yo no les recomiendo esto como una buena opción. Amigos y parientes. Alguien levantó la mano cuando dijo que recibe el financiamiento de su mamá. Entonces, de pronto, a veces acudir a sus amigos, a sus parientes, es una buena opción. Patrocino es algo que no vemos con frecuencia en un modelo renacimiento con una persona muy adinerada, le gusta lo que usted está haciendo y simplemente le van a regalar dinero para cubrir sus gastos. Estos festivales y concursos, estamos viendo esto cada vez con más frecuencia. El Festival de Juegos Independientes IGF ha sido el más famoso, donde si usted se gana el IGF, usted recibe un cheque como de 50 mil dólares. Unreal o Epic también tiene algo muy interesante y el premio es de más de 100 mil dólares de estos concursos. Activision, Ransom, son diferentes concursos y los premios son bastante interesantes desde el punto de vista del dinero. Entonces, no es un modelo de negocio factible decir que yo voy a ganarme mi dinero si me gano los concursos, los festivales, porque usted no lo controla. Hay jurados, hay competencia y todas esas cosas, pero sí hay dinero disponible. Una de las opciones más comunes es lo que se llama Cloud Founding. Entonces, usted arranca, es difícil si usted no se llama Tim Schafer o si usted no tiene una marca famosa que lo respalda, o un IP que lo conoce, si usted es un indie, un desarrollador no conocido de su primer juego, usted tiene que poner expectativas a un nivel muy bajo frente a lo que usted puede obtener desde el punto de vista financiamiento inicial. No es imposible, se requiere mucho trabajo duro, pero sí es una plataforma factible si usted fija sus expectativas en el nivel correcto. Alfa sales, alfa ventas, eso es básicamente donde se inicia el juego, no está todo terminado, se están haciendo unas pre-ventas de la versión final, entonces ellos también pueden obtener dinero, pero tienen que tener sus propios recursos para llegar hasta el punto donde usted ya tiene un alfa para poderlo vender. Los editores quizás son la principal fuente de financiamiento de proyectos para la industria tradicionalmente, que es la única fuente de financiamiento que estaba disponible, y ellos aún sí suministran bastante financiación para los proyectos. Y un aspecto que realmente no es factible son los bancos. Como desarrollador independiente, arrancando, si usted no tiene flujo de cajas, si usted no tiene utilidades, ningún banco le va a dar a usted un préstamo, ni le va a suministrar dineros para que su sueño se convierta en realidad. Entonces, ir a los bancos para conseguir dinero en la estapa de INDI en sus proyectos no es muy factible. Cada uno de estos, usted puede hacer todo un taller sobre este tipo de financiamiento, pero básicamente lo que quiero explicarles es que la gran mayoría de estos se relacionan con el proyecto y usted básicamente tiene que entregar una participación de las utilidades en la mayoría de los casos. En términos de financiamiento con base en las compañías, lo más importante que hay que hacer es pensar cuál es la etapa en la cual se encuentra la compañía. Y esto es lo que va a determinar quién le va a suministrar financiamiento y cómo se estructura esta financiación. Y yo lo pienso de la siguiente manera, es saber qué tan rentable es usted y cuál es su nivel de rentabilidad. Aquí tenemos el eje horizontal, que es el tiempo, y el eje vertical, son las ganancias, las utilidades. Vamos a ver si esto me funciona. Entonces, piensen que esta es la compañía cuando ustedes comienzan el momento cero, tienen rentabilidad cero porque usted está gastando todo su dinero, y luego usted ya saca su primer juego y luego tiene unas utilidades y ya cuando cruza la línea horizontal, ya usted tiene rentabilidad de utilidades y ya está ganando muchísimo dinero. Entonces, diferentes tipos de inversionistas sí son factibles o usted los puede buscar en las diferentes etapas. Al inicio, cuando estamos en la fase cero y usted está quemando su dinero, en ese momento usted va a los tres F's, F friend, amigos, familiares o idiotas. O como alguien más lo mencionó, es el capital del amor. Solamente una persona que lo quiere a usted mucho va a ser lo suficientemente chiflado para darle a usted dinero en ese momento del proyecto. Y esto es una regla de oro, estamos pensando de pronto en unos 10 mil dólares, 50 mil dólares, depende qué tan adinerado o rico sea su tío, o si el tipo, el bar estaba tremendamente borracho. Son pequeñas sumas de dinero que le van a permitir arrancar en su proyecto. Una vez usted pasa esta etapa, ya está viendo los ángeles. Entonces, los ángeles son personas muy adineradas con un gran patrimonio, normalmente son empresarios, emprendedores, que le vendieron la compañía Google o Zingla, o simplemente tienen toneladas de dinero y para mantenerse ocupados, les gusta invertir en compañías nuevas y en nuevos negocios. El problema con angels o ángeles es que es muy difícil encontrarlos. Uno no puede golpear en una puerta y ahí están todos los ángeles disponibles para hablar con ustedes. Entonces, es muy difícil llegar a ellos. Pero son una muy buena fuente de financiamiento, entonces usted puede hacer un trabajo en Reddit y tiene las conexiones adecuadas. Y normalmente están invirtiendo en el rango de 50 mil o 250 mil dólares. Y una vez usted pasa esa etapa, ya tiene esta siguiente etapa, las etapas iniciales, donde el VC en realidad es un inversionista profesional y tenemos el fondo. Y eso es lo que ellos hacen, ese es su trabajo, básicamente invierten en compañías y luego obtienen utilidades a raíz de esas inversiones. Normalmente son los inversionistas semillas, el capital semilla. O por lo menos ese es el gancho. Una vez pasamos esa etapa y ya realmente tienen una utilidad, están ganando dinero, ya pueden buscar los fuentes tradicionales que pueden invertir entre el rango de 1 a 5 millones. Pero ellos están invirtiendo con base en su éxito actual. Entonces, están ahí como para ayudarles a jalonar ese éxito, para ayudarle a escalonar el éxito. Pero es muy diferente las tres primeras categorías, donde realmente están corriendo un gran riesgo, porque usted todavía no ha mostrado rentabilidad o éxito. Una es, usted ya tiene éxito, usted ya va a los BCs. Y luego tenemos las etapas ya de crecimiento del negocio, o sea, las entidades que están invirtiendo de 50 a 500 millones, puede ser, por ejemplo, en Finlandia, los que hacen Hay Day. Ellos pueden invertir hasta mil millones de dólares, con base en unas enormes rentabilidades. Entonces, estas son las inversiones en la etapa del crecimiento. La clave aquí es entender usted en qué etapa se encuentra, para poder determinar a quién tiene que recurrir en busca de dinero. Entonces, si usted ya es rentable, usted no va a devolver donde su mamá y decirle, oiga, mi mamá me presta 10 mil dólares, porque usted ya pasó esa etapa hace mucho tiempo. De igual manera, si usted apenas se está arrancando, está el momento cero, usted no va a hablar con las personas que hacen las grandes inversiones y decir, oiga, yo quiero 50 millones de dólares para mi gran idea, porque no concuerda. Tiene que tener perfecta claridad usted dónde se encuentra, en qué etapa está, y luego saber a quién va a recurrir, porque los diferentes inversionistas hacen las inversiones en diferentes etapas, porque, de nuevo, la forma como ellos invierten, los términos de inversión son bastante distintos. Normalmente, lo que sí es bueno es buscar, utilizar las etapas iniciales para demostrarle su éxito al inversionista de la siguiente etapa. Usted recibe el dinero de su mamá, de su tío, de su bolsillo, usted prepara, construye el prototipo, forma un equipo, y luego va a los inversionistas ángeles y dice, mire, te he prestado 20 mil dólares de mis amigos y de mi familia, llegamos a este punto. Entonces, mire, ya podemos demostrar que podemos trabajar juntos, que podemos hacer cosas muy chéveres. Entonces, necesitamos 200 mil dólares para realmente llegar al siguiente paso. Entonces, usa el dinero de los ángeles para seguir con su trabajo. Y esta forma les permite validar la siguiente etapa, que ya sería el capital semilla. Entonces, esto es lo que yo considero como la inversión incremental, es utilizar la primera fase para demostrar su éxito, para buscar la inversión en la siguiente etapa. Porque normalmente nadie le va a regalar una gran cantidad de dinero porque usted tiene una buena idea en el momento cero. Si usted dice, mire, yo tengo esta visión, tengo un equipo fantástico, vamos a hacer cosas maravillosas, solamente denme 10 millones de dólares y no se preocupe, todo va a salir perfecto. Entonces, hay que pensar en esta forma de inversiones incrementales, donde usted utiliza su dinero en la primera etapa para demostrar que tiene éxito y buscar la siguiente etapa de inversión. Uno de los grandes problemas o de las grandes brechas, que con frecuencia se denomina la brecha del tanque de la gasolina, es que cada inversionista quiere entender que el dinero que él le está suministrando a usted lo va a llevar a la siguiente etapa. Nadie le va a dar a usted dinero que solamente le va a llenar el tanque de la gasolina, está la mitad, y usted no va a llegar a la meta. Entonces, lo que es interesante es que si pensamos de un inicio de un proyecto, usted solamente recibe el dinero si alcanza el monto total. Si usted dice que necesita un millón de dólares para arrancar y solo tiene 700 mil, y usted tiene que pasar la marca de un millón de dólares, porque si usted le dice a la gente, necesito un millón de dólares para hacer esto, entonces, ¿para qué me van a dar 700 mil? Entonces, no va a lograr su objetivo. Entonces, estas son las principales brechas, y esa brecha normalmente se presenta entre el BC de semilla y el tradicional. Eso es como la rentabilidad, usted recibe el dinero de las diferentes fuentes, porque usted asume que eso lo va a llevar a la meta, que en este caso es la rentabilidad, y luego usted no alcanza a llegar. Puede ser porque usted no manejó bien su agenda, su cronograma, o porque el juego realmente no está vendiendo lo suficiente, entonces puede tener más dinero y más dólares de mercadeo. Entonces, normalmente allí es donde vemos la principal brecha. Y cuando pensamos sobre esto, y cuando usted está consiguiendo dinero, tiene que tener suficiente dinero para que le llene el tanque, la gasolina a full, y lo lleve a la siguiente meta. Estamos hablando del capital de riesgo. Algunos de los grandes consejos para representar el trabajo en red y conectarnos, es indispensable como desarrollado, no solo en términos de financiamiento, pero realmente hay que estar conectado con la comunidad, hay que ser visible. Porque por un lado, usted necesita retroalimentación, usted va a compartir lo que está trabajando, usted quiere insumos de sus colegas, las personas de la comunidad, la retroalimentación, de pronto las personas pueden tener conexiones, pueden ser inversionistas o editores, o la prensa, o qué sé yo, que pueden estar dispuestos a presentarle a algunas personas. Y usted no puede hacer nada de eso si usted solamente se encuentra escondido por allá en un sótano inventando su juego. Entonces, para ser un buen desarrollador, no solamente es ser creativo y trabajar en cosas muy chéveres, sino también hay que tener una vena como de negociante, hay que pensar como empresa, hay que salir, hay que hacer conexiones, hay que formar redes de trabajo. Y esto pasa todo el tiempo, si digamos un evento como este, usted le cuenta a alguien sobre qué está trabajando, dicen, uy, eso es chévere, usted tiene que hablar con esta persona, y esa conexión luego lo conduce a otra persona, y de esta forma se puede diseminar y propagar todo esto. Con frecuencia me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con mi idea? Es tan especial que alguien me la va a robar. Entonces, por eso no quiero hablar sobre esto. Entonces, ¿sabe qué? A nadie le importa un carajo su idea, porque todo el mundo tiene sus propias ideas, y ellos están buscando financiamiento para sus propias ideas. Y normalmente las grandes compañías, normalmente se roban las ideas, una vez comprobaron que son exitosas. Entonces, Zynga no va a venir a robar la idea suya, se está pensando en trabajar. Ellos van a copiar a una persona que ya se ganó millones y millones de dólares. Entonces, primero tengan éxito, y luego preocúpense que les roben las ideas. Entonces, el valor de tener insumo, de tener conexiones, es de permitir que la gente sepa usted sobre qué está trabajando. Vense en gran mayoría el riesgo pequeñito que a alguien se le pueda robar su idea. Así que quédense conectados. La otra es en cuanto a proponer ideas. Gran parte de recibir inversiones es poder proponer la idea. Y de hecho, ayer la IGDA en Colombia fue anfitrión para, como de una sesión de propuestas, donde varios desarrolladores propusieron sus ideas y varios de la industria leyeron su retroalimentación sobre ellas. Y me pareció excelente. Así que, bien hecho la IGDA. Como desarrolladores, como empresarios, uno tiene que poder vender, venderse a sí mismo en todo momento. Y no quiero, no significa así como de manera de vendedor de carros, sino más bien de manera visionaria. Cuando están trabajando en algo excelente, y están tratando de construir una compañía, construir un equipo, tener una visión de lo que quiere hacer, esa propuesta simplemente significa vender la idea. Ayudarle a los otros a creer en lo que están haciendo y querer formar parte de esa historia. Y si no pueden hacer eso, van a tener muchos problemas. Muchos problemas, no solamente en cuanto a recibir o tener inversionistas, sino para tener más gente en su equipo. Cuando se habla con la prensa, si no puede proponer y vender su idea, la prensa tampoco le va a creer en lo que están haciendo. Entonces, esa venta de la idea es una habilidad muy importante a todo nivel para los desarrolladores independientes. Así que yo les recomiendo investigar sobre esto y aprender el talento de cómo proponer ideas. Normalmente no es proponer juegos, sino propuestas en general. Pero es como un consejo rápido. Muchas veces, desde el punto de vista del inversionista, a ellos les interesa más quiénes son ustedes como empresarios o quiénes son como desarrolladores y quién es su equipo. Como les digo, rara vez van a invertir en un desarrollador individual. Quieren invertir en un equipo. Así que la dinámica del equipo, la cohesión, las destrezas, todo eso vale mucho cuando se habla con los inversionistas. Y porque en general están apostándole a su idea como equipo en vez de ser ninjas o piratas o dinosaurios. Es decir, los inversionistas no saben qué va a ser más popular o no en cuanto al contenido. Así que realmente están apostándole al equipo. Así que al proponer, deben hablar del equipo, quiénes son, cómo es el equipo, etc. Otro gran componente que miran ellos es lo que llaman tracción. Hay dos formas de tracción. Uno es como la atracción interna y la otra sería la externa. La atracción interna es el progreso que realmente se está haciendo en el proyecto. Si hay prototipo o no. Si han escrito la Biblia del diseño. Todo lo que se construye y se produce, más el progreso del proyecto mismo, es decir, lo que han construido, lo que han hecho, esa es la atracción interna para demostrar que pueden trabajar en equipo y este es el progreso que se ha logrado. El otro es la atracción externa, que son cosas como cuántos artículos han publicado sobre ustedes como compañía, a ustedes como empresarios o como proyecto. ¿Ganaron algún festival o no? ¿Fueron seleccionados para formar parte de una incubadora? ¿Salieron a una misión con el gobierno, la IGDC? ¿Cuántos seguidores de Facebook o Twitter tienen? ¿Es cero o son 20 mil? Todas estas cosas son maneras de validar el proyecto que le dice al inversionista que sí son legítimos, que listo, estos sí están haciendo algo. Si tienen ya 20 mil o los que sean, cual sea la cantidad de seguidores en Facebook o Twitter, pues entonces eso debe significar que sí son buenos. o ganaron la IGF o fueron nominados. Ahí se dicen, bueno, son serios. Así que entre más validación externa puedan generar o mostrar, más fácil será para el inversionista para que diga que sí, le invierto. Así que la validación y poder hablar de ella es muy importante. De hecho, una de las propuestas de ayer, una de las compañías hablaba que ganaron un premio y recibieron unos fondos para una incubadora. Así que eso como que automáticamente ya le hace más fácil al inversionista invertir. En fin, hay mucho más detrás de esto de vender la idea o proponer ideas, pero eso generalmente son las dos cosas que olvidan los desarrolladores. Se meten de una vez en el juego y la mecánica dice, no, tenemos 13 niveles y en este nivel tenemos un lanzallamas y el lanzallamas tiene... Bueno, sí, pero el inversionista va a decir, no, pues realmente no les importa. Así que la propuesta es idea. Lo siguiente es abogados. No sé por qué, pero... ¿Hay abogados acá? ¿No? Bueno, estamos seguros entonces. Siempre que pienso en los abogados, pienso en el G-Man del juego Half-Life. Pero de hecho los abogados son súper, súper importantes, súper, súper críticos. Entonces, cuando están recibiendo inversiones, así sea de la mamá, tener un abogado o poder usar un abogado como referencia y entender los contratos que está firmando, bueno, esto aplica para cualquier otro tema jurídico, no solo la inversión, cuando se habla con editoriales o lo que sean. Es súper, súper crítico que realmente utilice un abogado. Les cuesta dinero, pero potencialmente les va a ahorrar muchos dólares de cabeza y mucho más dinero más adelante. Y tiene que ser un abogado que conozca lo que hacen. Bueno, no necesariamente que conozca de juegos, pero sí alguien que ha hecho trabajo de financiamiento, de transacciones, porque el abogado de divorcio, pues sí, es abogado, pero no va a ser muy útil en cuanto a trabajar con transacciones y finanzas y esto. Así que no le teman a los abogados e involúquenlos muchas veces, de hecho. Los abogados que conocen la comunidad de startups y la financiación, de hecho reciben el pago únicamente cuando hayan asegurado la financiación. Entonces le pueden decir al abogado, vea, estamos hablando con inversionistas, potencialmente vamos a recibir X cantidad de miles de dólares. Somos un startup, así que no tenemos dinero ahora. Y a veces ellos dicen, no se preocupen, a mí me pagan cuando cierren el negocio y yo los voy aconsejando. Así que ellos también se arriesgan en ustedes, pero muchas veces ellos saben que, pues como un startup, no tienen los fondos para pagar sus honorarios. Así que no le teman a los abogados, involúquenos en el proceso y son muy necesarios. En cuanto a algunos libros, si es que la gente sigue leyendo libros hoy en día, hay dos muy buenos sobre finanzas. Bueno, ahí se ven los tres, pero Venture Deals es un excelente libro que como que diseca la parte del control y economía alrededor de la financiación de capital de riesgo. Así que si van a buscar inversiones de ángeles o para capital de riesgo, es un buen libro, pero igual necesita un abogado, pero ya va a ser de qué habla el abogado. Y el otro se llama The Art of the Start, que es un libro más sobre ser empresario, cómo vender la idea, cómo vender la visión, cómo acercarse a los inversionistas, etcétera, etcétera. Hay muchos libros allá en el mercado y hay muchos recursos en línea sobre cómo proponer y cómo recibir financiación, pero estos son los dos que, pues, si se le invitaron a leer dos, yo recomendaría estos dos. Y luego, como una recomendación de más, The Lean Startup. ¿Quién ha leído este libro? The Lean Startup. ¿Un par de ustedes? Todos en este... Ah, usted también lo mencionó antes, Oscar. Sí, de lo que hablaba Oscar antes sobre MVP y todos esos otros conceptos realmente viene de este libro, The Lean Startup. De hecho, no es un libro sobre financiación, sino los conceptos y las teorías detrás de cómo prepararse para ser invertible y de ahorrar y probar hipótesis y validación y la métrica y todo esto hasta el punto que uno adopta metodologías más magras y simplemente es como dirigir la compañía de manera más eficiente. Pero bueno, esas son las recomendaciones de libros. Y bueno, es un tema enorme, hay mucho por hablar. Cada una de esas diapositivas pudo haber durado durante una hora en un taller, pero simplemente esto es como una vista general sobre financiación y creo que lo más importante si es que van a buscar financiación es pensar en si buscan financiación para este proyecto tan bueno que quieren terminar versus la visión de crear un estudio que va a generar cierto tipo de juegos y cierta cultura y realmente se trata es de construir la compañía y buscar ese camino más empresarial. Así que piénsenlo así, como les decía antes, no solamente es un espacio mágico donde uno entra y recibe plata, no hay que ser deliberado y hay que ser intencional con su manera de recibir financiación. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para unas preguntas? Ah, bueno, hay tiempo para unas preguntas. No tengo autífono, así que si está en español creo que usted me lo trae así. Bueno, listo, siga. Gracias, mi nombre es Víctor. Víctor, entre otras, encantado. Sí, después hablamos. Hola a todos. Bueno, les tengo dos preguntas. La primera, voy a hacer esta primera. Cuando hace la propuesta de la idea, una pregunta común para los inversionistas o que se tiene al otro lado de la mesa es ¿y cuáles son los estimados de ventas? Y especialmente si es el primer juego y no hay ninguna experiencia, pues, es indeterminado. Hay tantos indies en el mercado. Entonces, ¿cómo se les responde? Entonces, si un inversionista me pregunta sobre un estimado de ventas en un juego, entonces seguramente no son buenos inversionistas con quienes trabajar. Pero tiene toda la razón. Si estamos hablando de estimados de ventas para un juego inicial, básicamente están sacando esas cifras de la nada para ponerlas en la diapositiva. Bueno, los buenos inversionistas que entienden el juego saben que eso es basado en los usuarios. Así que muchas veces ellos quieren ver cuál es el modelo de negocios, cómo es que van a abordar a los usuarios, si es free to play, si son aplicaciones pagas. Así que hablaron del modelo y también quieren saber sobre la demográfica, es decir, su audiencia, su público. No, que buscamos a las niñas, adolescentes. Es decir, si pueden darle forma a esa demográfica, eso ya es más relevante. Entonces pueden decirles, no, pues hemos hecho estudios y vemos que hay X cantidad de millones de madres de jugadores de fútbol y esta cantidad tiene tabletas. Así que buscamos a las madres con tableta y a 200 millones, estoy inventándome la cifra. Y entonces ese sería el mercado abordable y usamos este modelo de negocios y así es como vamos a adquirir los usuarios. Eso es mucho más inteligente que decir, ah, sí, no, en mi hoja de cálculo yo puse un millón de dólares porque eso es lo que se vio chévere. No, yo no enfatizaría tanto a los estimados, pero si el inversionista dice, hiciste, no, quiero saber las ventas, pues ya depende de ustedes educarlos. Decirles que no, en la industria de los juegos es basado en los usuarios, estos son los modelos que funcionan, este es el mercado que buscamos, ese tipo de cosas. Yo nunca he hecho una propuesta donde ha habido estimados de ventas. Y la mayoría de los inversionistas buenos dicen, no me importa porque yo sé que todo es inventado. Bueno, la otra era sobre la estructura del capital. Cuando mostró esta gráfica, al comienzo, sí, hay cierta financiación, como hice yo, de la familia. Bueno, ella, mi mamá, ella es la dueña de la compañía, el 99%. Sí, en un almuerzo. En fin, entonces, pues dividimos las acciones y todo esto en la casa. Y luego entró otro tipo, de pronto un inversionista ángel, y empieza a distribuirse el capital entre diferentes personas. Digamos que ya estamos en, como un superset. Y al final vamos a tener una estructura donde, pues, ¿cuánto control tendré? ¿Cuántas acciones tendré? Es decir, ¿hay un tipo de benchmark o una estructura benchmark con el paso del tiempo? Sí, a lo que se refiere, Víctor, muchas veces lo llaman la tabla de capitalización, la tabla CAP, que define, es un ajo de cálculo que define cuántas acciones tiene cada inversionista y también determina cuánto control y cuántos votos tienen. Y cuando dicen que se vende el 20% de la compañía, por ejemplo, se refiere a esto en cuanto a la estructura de capital. Sí hay que tener mucho cuidado con eso, porque si vende demasiadas acciones de su compañía al comienzo, ya después no hay nada o no le queda nada. Así que su mamá es una muy buena negociadora. Pero de manera interesante, los inversionistas inteligentes no son codiciosos en cuanto a adueñarse mucho la compañía, porque quieren asegurarse que los fundadores sigan motivados. Así que tomen el 99% y le dejan el 1%, pues, ¿qué te motivaba a estar para meterle todo el trabajo y todo el sudor y la sangre para progresar con la compañía? Así que si hay cierto benchmark, yo diría que busquen Google CapTable o tabla de capitalización. Y ya para el momento que ya pasó la etapa de semilla, ojalá solo haya vendido un tercio de su compañía. Los familiares y amigos tienen un por ciento, dos por ciento. Los ángeles, bueno, la mamá es que lo mató. Los ángeles toman como un 10% o 5%, realmente depende de cuánto invierten. Y ya para el momento de recibir inversiones de semilla, el equipo cofundador aún debe tener por ahí dos tercios de la compañía. No siempre se da así, eso simplemente es como una regla general. Pero si están interesados en eso de CapTables, pues hay un capítulo entero sobre ese libro, hay un capítulo entero en ese libro Venture Deals y hay mucho más en línea. Pero sí es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Hay una pregunta. De hecho, es más basado en algo que decía un amigo mío mucho. y quería saber su opinión. Me dijo, Jorge, cuando esté comenzando, ya llegar al punto de equilibrio es ganar. Así que no espero tener muchas ganancias. Llegar al punto de equilibrio con el primer proyecto significa que pueden hacer algo que puede funcionar luego. No sé si sigue siendo eso aplicable o no, pero creo que es muy importante porque muchas personas van a tener mucha dificultad arrancando con una compañía de juegos. De hecho, es un punto muy bueno. Y si habla de los juegos móviles, sociales, free to play, si es la primera vez que hacen este tipo de juegos, las probabilidades del éxito son muy pocas. Así que con suerte llegará al punto de equilibrio. Pero el punto detrás de eso es que eso se vuelve un aprendizaje y un paso a tomar para el siguiente juego. Por ejemplo, en Execution Labs, cuando invertimos en equipos, bueno, obviamente queremos que los equipos sean lo mejor posible con el primer juego, pero estamos pensando cómo soportarlos o apoyarlos durante el segundo juego. De hecho, los inversionistas inteligentes piensan en el segundo tercer juego. Así que esa brecha que les hablaba sobre el tanque de gasolina, no se trata de pensar cómo va a terminar el primer juego para volverme rico y famoso, sino más bien cómo construir la compañía para poder construir tres juegos e ir planeando la financiación así. Y eso se vuelve como parte de la visión de lo que uno hace y cómo considera la compañía. Y el otro componente es que cada juego debe ser como, pues no un paso a seguir, sino debe contribuirle algo al siguiente juego. Es decir, el primer juego, por ejemplo, lo construyen, de pronto es un juego que necesita una tecnología de back-end para crear usuarios y se trata de ninjas o lo que sea. Bueno, ya los ninjas no son famosos o no son populares este año, así que no venden mucho. Y luego hacen un juego de piratas, pero ya puede tomar esa infraestructura del juego, el back-end, la gestión de usuarios, todo esto, y ya no empieza de ceros con el juego de piratas, sino que empiezan desde un punto donde por lo menos la inversión que se hizo en la compañía con el primer juego se puede apalancar para el segundo juego. Y el segundo juego, de pronto ya llegan al punto de equilibrio, de pronto ganan unos dolaritos, pero tomaron o se aprovecharon de la tecnología que existía para así mismo crear el tercer juego y así sucesivamente. Así que es un buen punto y sí forma parte de esta brecha de financiación. Es decir, hay que estar pensando en tres juegos más adelante, pero también significa que deben ser muy rápidos con el primer juego. Eso sí lo recomiendo mucho a las compañías que empiezan. Ustedes no van a ser el señor de los anillos en el primer intento, sino que van a ser algo más pequeño. Nadie le está poniendo mucha atención, a nadie le importa. Hay mucho por aprender en cuanto a cómo son los apps, cómo es la monetización, la financiación. Van a aprender tanto que es mejor pasar por ese proceso lo más rápido posible en vez de desacelerar y decir no, no queremos arriesgar todo y embarrarla en la primera. Es decir, hay que aprender de la primera para hacer la segunda y tercera mejor. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, les pido disculpas por el PowerPoint y muchas gracias. Gracias, Jason, y gracias por ese errorcito al comienzo. Acaba de llegar el portátil, así que ya la gente logística lo trajo y qué pena que le tocó pasar por esas inicialmente, pero ya para el resto no les va a pasar y eso es buena noticia, pero los siguientes que hablan solamente fue para Jason. Pero es como de la casa.